Yo no quisiera interrumpir, pero me dijo Javier que... ¿Ustedes querían hablar conmigo? Yo quiero hablar contigo. ¿Nos dejas solos, Bruno? Sí, ¿cómo no? Adelante, acaba con mi desayuno. ¿Sabes qué, Sara? No me pienso ir. Y si le tienes que decir algo a este, pues lo vas a tener que decir delante de mí. ¿Cómo la ves? Te vas, Bruno. Te largas porque no me da la gana hablar frente a ti. Esta es una conversación entre Víctor y yo. Si salgo por esa puerta, Sara, no me vuelves a ver nunca. Qué bueno, porque eso es exactamente lo que quiero, no verte nunca más. Así que vete que me tienes harta. Yo te soporto. Está bien. Yo me voy. Pero cuando este vigilante ya no te sirva para más ni te atrevas a volverme a llamar. Porque para mí, Sara, estás muerta.